Hoy estuvimos en Infico, la renovada Plaza Infico, recién inaugurada por nuestro Intendente, y en la Plaza Malvinas Argentinas. Comenzaron los festejos en las plazas del distrito que están tan lindas, comenzaron otra vez, pudimos hacerlo este año con gran alegría. Trañamos mucho estos eventos y felices de que tantas familias con niños se acerquen, puedan disfrutar un lindo día, porque hay muchísimas actividades, triciclos, tirolesas, distintas actividades para que los chicos hagan. Así que muy contentos de que podamos volver a hacer estas cosas, que estemos volviendo a ser felices, a hacer las cosas que estamos acostumbrados a hacer y que extrañamos tanto. Una gran propuesta del Intendente Juan Andriotti, hacer siete eventos en la plaza, en lo que va a ser el Día de las Infancias. Todos los equipos municipales trabajando para que salga cuidado, para tomar también los protocolos necesarios y poder disfrutar en familia y que sobre todo los niños pasen un lindo día. Muy contento de estar disfrutando en familia, en los espacios públicos, disfrutando. El Intendente Juan Andriotti nos pidió acercar el polideportivo, la cultura, a los barrios, estar cerca en las plazas y bueno, hoy aprovechando este mes de la niñez y disfrutando todos los sábados. Vamos a estar en el Parque Náutico con las mismas actividades, haciendo sorteos y a partir del sábado que viene vamos a estar en la plaza Belgrano, en la plaza Dorrego y en la plaza Inmigrante Italiano y así todos los sábados vamos a ir publicando donde vamos a estar, disfrutando en familia y en los espacios públicos de San Fernando que tan lindo están. En este mes de la niñez hemos organizado desde el municipio, en conjunto el área de cultura, con deportes, muchas actividades en distintas plazas del distrito para que puedan disfrutar en familia una tarde, también muchos sorteos, bicicletas, juguetes, actividades culturales, artísticas, distintos shows, espectáculos, maquillaje artístico, payasos, muchos muñecos, disfrutando en la plaza con todos los chicos para que se puedan sacar fotos y una propuesta cultural también y deportiva muy amplia para toda la familia. La verdad me parece muy bueno, es algo lindo para que se diviertan los chicos acá. Mucho esfuerzo para los chicos, la verdad que estamos contentos, vinimos con ellos, mis sobrinos que están por ahí, hemos visto nunca en mi vida tantos sorteos de bicicletas, tantos sorteos para cada chico, la verdad que estoy contento y ellos también están contentos. Está hermoso, está hermoso, la verdad que le doy gracias al intendente, todo lo que hace por los niños, más atrás de lo que venimos pasando, ¿no? Muy bonito que hayan hecho todo esto y es más bonito que hayan inaugurado todo esto. A mí lo que más me gusta es poder ganarme una de esas bicis. Es muy bueno dejar que los chicos participen en este tipo de juegos. Ganamos a Certijos, fuimos al del pescado, fuimos a un montón, fuimos a los peloteros, estuvieron buenos. Chicos, vengan que se están perdiendo de toda la diversión y el sorteo. Recomiendo que vengan, que está re bueno.